José Eduardo y Aislinn Derbez reaccionan al video de su papá tocándose. El famoso comediante y actor Eugenio Derbez es padre de cuatro hijos, Aislinn, Badir, José Eduardo y la menor Aitana. Dos de los hijos mayores del famoso reaccionaron al video de broma que el actor lanzó recientemente. Y es que el comediante Eugenio Derbez aseguró que hubo una filtración de un supuesto video en el que aparecería tocándose, aunque todo se trató de una broma en la cual el comediante se valió del humor para reaccionar a los rumores de que según el periodista Gustavo Adolfo Infante, había recibido un video íntimo de él. Quiero informarles que hace unos días intentaron extorsionarme con un video que robaron de mi computadora hace varios años en donde aparezco según esto tocándome, dijo el comediante con semblante serio en su red social. He decidido publicar yo mismo este video, aquí está, añadió el famoso. El video del actor donde aparece tocando una puerta generó numerosas reacciones de parte de sus fans y también de sus hijos Aislinn y José Eduardo Derbez. Esas son jaladas, escribió también el hijo de Victoria Rufo a lo que Eugenio Derbez respondió, no son jaladas, son tocadas. La estrella de la casa de las flores le escribió a su papá, qué vergüenza, ante lo cual el comediante le respondió, vergüenza entrar sin tocar. La actriz Consuelo Duval se sumó a las reacciones del video que provocó el protagonista y creador de la familia peluche. La coestrella del actor le escribió imitando su papel como Federica en la famosa serie que protagonizaron juntos. Bué, por lo menos tocas algo animal, qué vergüenza, gusano, escribió Consuelo Duval. La actriz Sherlyn también hizo acto de presencia al escribir, qué forma de tocarte, ya lo reporté, ja, 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 ja. Tatiana le escribió, ay amigo, qué buen actor eres, eres genial, ya no te puedo tomar en serio, tu mirada te delata, le escribieron al comediante. Y es que el protagonista de No se aceptan devoluciones escribió, levanten la mano si se espantaron. En su publicación de Instagram, varios fans del actor admitieron que llegaron a caer en su broma del video que supuestamente le hackearon. Tremendo actorazo, sí me la creí, ya no te asustaste, qué gran manera de tocarse, no cualquiera. Muy buena, pero me asusté al principio, le escribieron a Eugenio Derbez. Y es que el video del actor provocó polémica en redes sociales, pues muchos internautas lo criticaron por burlarse de aquellas personas que han sido víctimas de las filtraciones. Y a ti, ¿qué te parecen las reacciones que el comediante causó con su video? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!